Al discutir el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE de las irregularidades de los informes de ingresos y gastos de los aspirantes a la presidencia, senadurías y diputaciones federales, el consejero Uquib Espadas dijo que presentan un dictamen resultado de un exhaustivo trabajo de la unidad, identificando varios casos de potenciales precandidatos que no presentaron informes de actividades de precampaña. Propone aplicar la sanción establecida en la ley electoral, recuerda un debate previo sobre la cancelación del registro de candidatos de Morena a gobernador por gastos no declarados en precampaña, solicita un voto diferenciado sobre la sanción de pérdida de registro para aspirantes, proponiendo una sanción individual según cada caso, con posibilidad de aplicar desde amonestaciones hasta multas, argumenta demagogo que la pérdida del derecho a ser registrado es una sanción desproporcionada y contraria a la Constitución. Tras oírlo, el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, coincide con el consejero Uquib y expresa su preocupación por la sanción desproporcionada aplicada a candidatos en casos de irregularidades financieras en precampañas, recuerda casos injustos en 2021, como la cancelación de candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio por montos mínimos, destaca la importancia de fortalecer el órgano electoral y defiende la lucha por un árbitro imparcial, critica la falta de proporcionalidad en las sanciones y la violación de la Constitución por parte de algunos funcionarios del INE, aboga por cambios en el marco legal para evitar privilegios y promover una democracia más equitativa, finaliza señalando la importancia del derecho a ser votado y critica las desventajas para candidatos independientes, también menciona la negativa del acceso al Zócalo para el cierre de campaña de AMLO comparándolo con la facilidad de la derecha para acudir ahí sin trabas, también expresó finalmente tajante su descontento con las quejas de consejeros por un supuesto riesgo para la democracia, veamos enseguida como el doctor Noroña pone en su lugar al consejero infiltrado del PRD por recordar como no dejan registrar a los candidatos de Morena inventando sanciones desproporcionadas. Adelante, consejero Uquip. Gracias, presidenta. Estamos ante un dictamen que resulta de un trabajo muy profundo de la unidad y de sus diversas ramas y líneas de operación. Y por esto pudimos saber de una cantidad de casos en los que potenciales precandidatos, supongo que ese deberá ser el nombre de quienes aparecieron en el periodo de procesos internos, que no presentaron informes de sus actividades de precampaña. Este es un debate que no es nuevo, que tuvo un punto muy álgido en la elección del 21 en relación a dos candidatos a gobernador, a los que por algunos gastos de precampaña no declarados se les canceló el derecho a ser registrado. Consistente con la posición que mantuve en ese debate y alguno posterior, yo solicito que hay un voto diferenciado de la sanción de pérdida de derecho a ser registrado de los aspirantes a Presidencia de la República, Senaduría y Diputaciones Federales establecidos en este punto y que por el contrario se proceda a la individualización de la sanción dependiendo de los casos, pudiendo aplicarse en términos de la propia ley distintos rangos de sanción entre amonestación y multa. La razón de mi oposición a la aplicación del 229, numeral 3, es que dados los montos y el alcance de las precampañas detectadas, me parece que la sanción de pérdida de registro del derecho a ser registrado, que hagámonos cargo, es una sanción muy grave. Es un derecho electoral básico, el derecho a ser votado. Entonces, la imposición de una sanción así de grave, me parece que entra en contradicción con el texto constitucional, que ordena que las sanciones deben ser proporcionales. Me parece que esta es una sanción desproporcionada y que en consecuencia no es de aplicarse ciniéndonos a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Volveré sobre el punto, sin repetir mi argumento, espero, no me comprometo, en el siguiente punto del orden del día, para particularizar los casos, los puntos de ese acuerdo, a los que pido también se vote la sanción de manera diferenciada. Muchas gracias. Gracias, consejero O'Keeb. A la uso de la palabra, el representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo, diputado Fernández Noroña. Muy buenos días. Celebro que el consejero O'Keeb haya levantado la mano un poquito antes que yo, porque justo era el tema que yo quería comentar. Lo comparto plenamente su punto de vista. Nosotros, en 2021, en una revisión de este tipo, que por cierto celebro, es un trabajo muy profesional, me llamó mucho la atención la intervención del consejero Fas sobre el tema del aspirante Verástegui y los montos y los orígenes de los recursos que quiso ocultar y que, a pesar de ello, fue posible detectar. Y comparto con él la preocupación de que ese tema debería profundizarse. Ahí me parece que hay una conducta que es dolosa y que, además, los montos que están ahí considerados son muy importantes. Nosotros, en 2021, nos quedamos, fueron actos de injusticia, protestamos aquí afuera, así lo consideramos nosotros, por el retiro de las candidaturas a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por cantidades ínfimas. Yo creo que tiene razón el consejero Quibespadas, que es una sanción desproporcionada, que es una sanción que debería ser la última en realizarse ante situaciones de una gravedad extrema y no, pues cuando hay detecta alguna insuficiencia en el reporte financiero correspondiente. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y, por cierto, en ese orden de ideas, yo quiero plantear también que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a nuestro movimiento, queremos el fortalecimiento de este órgano electoral. Aquí estamos, aquí participamos. Efectivamente, nuestra lucha de décadas fue por construir un árbitro imparcial y no que el gobierno tuviera el control de los procesos electorales. Nosotros, como aquí lo ha manifestado en diferentes momentos, tenemos compañeros, compañeras que perdieron la vida simplemente por luchar por la defensa del voto. Para eso, esta institución es muy cara, en el sentido de muy importante. Y el que pueda tener transformaciones no quiere decir que le estemos atacando. Cuando el IFE cambió a INE, nadie dijo que lo querían desaparecer. Me parece inconcebible que ayer un expresidente del INE planteé estas cosas. Y él sí tuvo aquí parte en esa decisión arbitraria de retirarles el registro a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Además, con un desconocimiento de la historia impresionante. Él dice que la Constitución nos incluye a todos. En cuanto a derechos, sí. En cuanto a historia, no. La Constitución que nos rige es la de 1857, una Constitución liberal, que dejó fuera a los conservadores. Absolutamente fuera. Y la reforma a la Constitución del 17 dejó fuera a un sector muy amplio de los revolucionarios porque fueron los constitucionalistas quienes triunfaron y determinaron las reformas profundas a la Constitución de 1917. Falso que esté en riesgo la Constitución. Falso que esté en riesgo el que hagamos una reforma a la Constitución. Y eso implique que queden fuera mexicanas y mexicanos que tienen los mismos derechos. Nosotros estamos en contra de la corrupción. Estamos en contra de los privilegios. Estamos en contra de que se resistan. Es que es muy curioso. Miren, sancionan por nimiedades financieras aspirantes y se niegan a respetar el artículo de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente. Aquí hay consejeros y consejeras que ganan, creo que el triple que el presidente. Y eso va en contra del marco constitucional. Y entonces es la ley del embudo. A un aspirante le piden que por tres centavos lo puedan quitar el registro y ellos olímpicamente violentan el marco constitucional y siguen teniendo sueldos de privilegio y una serie de prestaciones de absoluto privilegio con fideicomisos que les dan ventajas. De eso es de lo que estamos hablando cuando planteamos una serie de cambios al marco constitucional y no de atentar contra las instituciones, contra el voto de la gente. Hay funcionarios del INE que están capacitando, diciendo que es la última elección, que este órgano va a ser, que va a desaparecer, que está en peligro. La democracia es el mismo discurso hipócrita que hizo ayer Lorenzo Córdoba y Anel. Entonces, yo creo que debería existir mucho más ponderación, mucho más congruencia entre lo que se exige, lo que se plantea y lo que se lleva a cabo. Así es que como doy una de sal, doy una de azúcar, reconozco el valioso trabajo que está siendo presentado aquí, el esfuerzo, el profesionalismo, pero comparto que a la hora de juzgar, sobre todo a la hora de castigar, debería haber mucho más sensibilidad, mucho más congruencia, mucho más humanidad, porque estamos hablando del derecho más caro que tiene un ciudadano, el derecho no solo a votar, sino a ser votado. Y el que pasen por encima de tu derecho a poder participar, ya de por sí, como aquí también se ha manifestado para los candidatos independientes, o sea, de los partidos no salen en una misma línea, porque dependiendo de la fuerza del partido tienen ventajas legítimas, y un candidato independiente empieza como 50 metros atrás de la meta. Entonces, todas estas cosas deben estar en la balanza del juzgador a la hora que determina una sanción, y no debe ser una sanción que tome el marco legal de manera absolutamente rígida, desde mi punto de vista. Yo termino planteando que cuando hicimos el cierre de campaña del... Hoy, compañero presidente, nos negaron el Zócalo. Ayer la derecha pudo llenar el Zócalo sin ningún problema. Solo le digo que nosotros llenamos el Zócalo, creo que desde los ochentas. Nos llevó un poquito llegar al poder, o sea, que les va a tardar un poco, aparte de llenar el Zócalo, que puedan regresar a ejercer el gobierno de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, señor consejero del Poder Legislativo. ¿Alguien más en primera ronda? ¿En segunda ronda? En segunda ronda, consejero Uquip. Gracias. Bueno, empezaría con una pequeña contación fáctica para el representante del PT. La izquierda llenó por primera vez el Zócalo, hasta donde mi memoria alcanza, en 1982, con la candidatura de Arnoldo Martínez Verdugo, en aquello que la prensa llamó el Zócalo Rojo. Pero bueno, eso no tiene particularmente que ver con el tema de discusión. No, yo quería señalar una cosa. A ver, quiero ser muy claro en esto. El dictamen pretende una solución estrictamente legal, a la cual yo estoy oponiendo un mandato constitucional. Y quiero ser expreso en esto porque esto es uno de los asuntos que el Congreso tiene pendiente de legislar. Es decir, la propia ley tendría que prever una gama de sanciones posibles, valorando las condiciones en que no se presenta un informe de precampaña. En ese sentido, otra vez, al INE le toca resolver cuestiones que son fundamentalmente legislativas. Y llamo nuevamente a los representantes legislativos de los partidos, porque su presencia en esta mesa está estructuralmente diseñada justo para eso, para retroalimentar en leyes las cosas que resulten problemáticas o necesarias de precisar en el funcionamiento de este órgano administrativo que cada de repente, ahora parece también que por mandato jurisdiccional, le toca legislar. Muchas gracias. Gracias, consejero. Diputado Fernández Noroña, adelante, en segunda ronda. Sí, muy breve, no usaré los cuatro minutos, creo que ni uno. Bueno, agradecer al diputado Quibes Paz el enriquecimiento de mi cultura política, que fue en 82, no sabía ese dato. Importante, muy importante, peor todavía. O sea, bueno, no pasa nada. Díguense, entonces, a la oposición 82, pues sí les faltan unos poquitos años para regresar al poder. Y uno se enriquece en estas discusiones. Miren cómo aprende uno, porque resulta que no es una sanción, es una consecuencia legal. O sea, qué bueno que aquí no hay pena de muerte, porque imagínate a alguien que está en el corredor de la muerte, que le diga, no, si no es una sanción, es una consecuencia legal. Interesante, pues que vean la película de 12 hombres en conflicto, se la recomiendo ampliamente. Gracias. Gracias, diputado.